La luna llena sobre París Has transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras está cenando junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no volver en París Aún su nombre es Denis El hombre lobo está en París Su nombre es Denis La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Mientras está venando junto a él se ha sentado Una joven con la que va a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Ha transformado en hombre a venir Lobo hombre en París Una joven con la sol